Bienvenidos de nuevo al canal, hoy mirad donde estoy, en el Parque de Román, aquí en Alcalá de Guadaira, que me encanta venir a pasear por aquí y hoy voy a abrir el blog con lo que seguramente será el título del vídeo y es que tengo muchas ganas de deciros a todos que tengo un nuevo trabajo, ¿vale? Ahora os daré toda una serie de explicaciones, pero bueno, antes de nada os voy a enseñar un poco el parque y que veáis todo lo que es la ribera del río Guadaira Buah, es que este parque de verdad que es precioso y yo lo utilizo sobre todo mucho para desconectar, para salir un poco a andar pero la verdad que hoy no puedo desconectar porque resulta que mientras venía andando me he dado cuenta de que he llegado a los mil seguidores en TikTok y la verdad que me ha hecho mucha ilusión porque lo digo por la historia que corré por Instagram y es verdad yo hace dos meses sí, evidentemente sabía lo que era TikTok pero nunca me llamó la atención las redes sociales, la verdad, pensaba que era más para bailar y esas cosas pero mira por dónde, subiendo vídeos de cosméticas y demás, se me ha viralizado un poco y la verdad que estoy súper contento por eso porque hemos llegado a los mil seguidores súper rápido y prácticamente he ido creciendo casi a 150 personas por día en los últimos cinco días que he empezado a subir estos vídeos de cosméticas así que nada, estoy súper feliz bueno, voy a seguir por aquí que vamos a llegar al río y os lo enseño qué pensáis del parque, parece que estoy metido en un bosque encantado, de verdad en la cámara quizás no se aprecie lo bonito que es y más cuando en primavera llueve y todo eso y se pone verde, verde ahora mismo está un poco seco, es precioso está sacado de un cuento mira de esta parte esta parte siempre me recuerda a un cuento de hadas es muy bonito además como Alcalá de Guadera era conocida por sus molinos y por hacer pan veis, a la orilla del río tiene muchos molinos con presas construidas bueno, esa barra de aquí la podrían quitar la verdad pero es muy bonito el parque bueno, pues voy contando resulta de que el chico este del Guadalapó del iMac que os hice ya un blog que lo dejaré por ahí arriba sobre un chico que contactó conmigo para intercambiarle mi iPhone antiguo por su iMac total, que ese chico al final ha resultado ser mi jefe a día de hoy porque tiene una agencia de community manager y me propuso que, como hablamos un poco por Guasa nos dimos confianza y demás pues me propuso trabajar en su agencia llevando empresas, redes sociales y demás y claro, yo encantadísimo porque en realidad hace unos años yo intenté entrar en una en una empresa de community manager que es la de Anipocino PV que seguramente alguno lo conozca porque es una youtuber entonces contactaron conmigo a Anipocino lo que pasa que se me iba de presupuesto porque había que hacer una inversión muy grande para el presupuesto que tenía entonces entonces tuve que decir que no a regañadientes pero ahora evidentemente sí porque aquí no he tenido ninguna inversión al revés, me han ofrecido un trabajo y realmente estoy súper feliz porque son... es a día suelto entonces qué pasa, yo realmente todavía no he dejado mi antigua empresa sigo trabajando en mi antigua empresa pero sí que es cierto que ya estoy un pasito más fuera realmente de ella yo quiero mucho mi empresa pero realmente no es mi vocación no quiero estar mejor pagado evidentemente y tener una serie de sobre todo de ventaja de tener más tiempo para mí pese a que estoy a día suelto también en otra empresa pero bueno, tengo que trabajar los domingos son 10 horas y demás y creo que me voy mereciendo ya otra serie de condiciones que más se adapten a la vida que quiero llevar a partir de ahora entonces me he venido con anillo al dedo si esto lo ve él o su pareja la verdad que estoy muy feliz con que me hayáis metido en el equipo y nada, ahora mismo estamos en expansión estamos intentando hacernos conocer a otras empresas y demás para llevarle en plan las redes sociales y todo ay mirad, os voy a traer aquí a la Villa del Río porque soy un amante de los patos y es que hay un montón de patos qué gracioso, mirad ay qué manos de verdad que confieso que podría estar horas echándole de comer a los patos y bueno, y sus primas las palomas así que imagina cómo estoy ahora que entre mi trabajo de antes el trabajo nuevo de ahora y aparte que tengo todo lo que son dos canales de YouTube y ahora que ha explotado TikTok y que también estoy haciendo muchísimo contenido para TikTok pues la verdad que me faltan horas en el día brutal, de verdad lo bueno que eso sí, duermo mucho antes porque antes me costaba la vida quedarme dormido y ahora la verdad que no me encanta porque siempre gacho la cabeza como si me fuera da, ¿sabes? y soy un hobby a quien realmente no doy con el techo os quejaréis de que nos traigo a lugares bonitos y preciosos, ¿eh? ay qué mono, no iba a grabar más nada en el parque pero es que me ha hecho mucha gracia ha pasado un hombre por aquí al lado mía y grita, ¿dónde está el pluma? la ha silbado y ya salió un chihuahua así, enanito, enanito, enanito corriendo y digo, qué mono, le llama pluma madre he destapado la lamparita para que me diera luz un poquito me pongo las gafas de eso, vamos que mientras se hace un sándwich me voy a echar un poquito de leche de arroz de toda la que tengo del vídeo de la leche de arroz que hice esta es de Asturiana y mientras tanto os comento algo rápido y es que la verdad que hoy me siento super, 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 mira tú si no la lío echando yo el agua de arroz ahí me siento super productivo la verdad porque hoy ha sido un día que me ha encantado o sea, me encantan los días también de grabación no solamente de edición, ¿sabes? sino los que son de grabación y hoy he grabado el vídeo con mi tía de los mochis que tengo la gana de subirlo después el vídeo del unboxing que os hice de los cosméticos después he grabado el tiktok de Lumbosis he grabado también otro tiktok del jabón ese de Bioderma que también lo colgaré por ahí y también acabo de grabar ahora mismo otro vídeo de la comparación entre las tres cremas hidratantes y aparte he grabado un tiktok de la crema hidratante de Essence o sea que el día ha sido hoy brutal en cuanto a grabación y a todo esto grabando vídeo blog así que me siento super guay la verdad solamente quería decirlo y con este agüita de arroz me despido ya por hoy no sé si mañana grabaré algo porque trabajo todo el día y si no pues a ver qué hago el viernes que lo descanso y así pues hago algo más interesante lo grabo para el blog y seguramente lo cierre el viernes así que nada hasta mañana bonitos dejaré el enlace de vegetania de Asturiana por si lo queréis probar y mira como mi blog es todo puro natural como he puesto con la chachara con vosotros mira se me han turrado los sándwich pero bueno me da igual tengo muchísima hambre y me lo voy a comer igualmente últimamente estoy que estoy y no paro de comer cosas o quemadas o cumplidas yo no sé qué me está pasando vamos por dios que le están haciendo a mis Puerta Jerez mira que destrozo vamos a ver el ayuntamiento que se está sacando ahora de la manga que siempre sacan algo bueno hoy estoy aquí en Puerta Jerez que estoy dando un paseo bueno me espéate me da la vuelta a la cámara que estoy por aquí por el centro de Sevilla dando un paseo porque llevo toda la mañana trabajando de verdad no he hecho nada más que trabajar en la visión en la agencia entonces he almorzado y me siento como un pez globo de verdad súper inflamado y digo bueno voy a salir a dar una huertecita y nada seguramente ya voy al parque Mere Luisa grabo un poco lo enseño también para quien no sea de Sevilla que es precioso eso es mi parque favorito de todo y poco más y cerraré el blog porque realmente ya mi vida está siendo un poco bueno diría aburrida pero en verdad después miro los blogs y las cosas que hago y digo madre mía vaya cerca de vida vamos pero mira por cierto voy a enseñar el Palacio de San Telmo que es precioso que cacho de palacio espérate ahí tenemos en Sevilla es precioso es el Palacio de San Telmo no sé de Puertas para afuera de España si será muy conocido o no yo creo que no es tan conocido para lo bonito y lo grande que es y bueno la verdad el ojo de pez ¿veis? y tiene estilo creo que era neobarroco o algo así la portada como vais a ver ahora es más antigua bueno no sé si me escuchará algo en el aire pero bueno la portada era de un edificio más antiguo que era de una escuela de navegantes y ya todo lo demás es del siglo ay lo he leído en la wikipedia no me acuerdo creo que es del siglo XVIII neoclásico o algo así bueno el caso que quien vivía aquí que era unos duques franceses donó a la capital al ayuntamiento el parque donde voy a llevar ahora ¿vale? porque todos esos jardines eran suyos poquitos de cultura nunca viene mal la verdad pero vamos que ya os digo que me lo leo en la wikipedia y luego no me acuerdo madre mía que calor hace de verdad es que son las 3 y media de la tarde y yo no tenía otra hora de salir con la fresquita y anda con la fresquita que es cuando me gusta a mí y vaya calor me va a dar un chungo por la calle vamos mirad este es el palacio que os enseñado a ver se ve algo así no lo sé un coche de policía a ver si me van a denunciar ahora puedo grabarlo y estas son las afueras del parque de María Luisa que así se llama al parque donde voy que por cierto es donde está la plaza de España muy fuerte que estaba pensando que os llevo a Largarve os llevo a Alicante y ahora como sevillano nos llevo a las partes más favoritas de mi ciudad que es la plaza de España junto con la parte de la Expo 92 de la bola bioclimática y todo eso que también lo amo pero está un poco más lejos pero es que son cosas preciosas vamos que nos enseñan de mi ciudad bueno de verdad he venido en un día no sé por qué lleno de obras del parque pero serán las elecciones o algo vamos pero bueno no quita lo bonito que es ah ya la estoy viendo yo la plaza ¿veis? eso de allí que me casas madre mía todo lo que le están haciendo al parque joder elegí el mejor día para venir vamos ah es que están levantando el arquitrán es que el suelo es de arquitrán pero el suelo tiene más años que el sol ¿sabes lo que os digo? entonces está todo agrietado y la verdad que eso le hace falta y mientras llego a la plaza de España os digo una cosa y lo estaba pensando y desde la objetividad aunque sea sevillano he estado en el retiro de Madrid que es como el parque más bonito y así más importante después también he estado en la ciudadela de Barcelona y para mí os tengo que decir sinceramente que este parque pese a ser un poco más pequeño me gusta más me parece que es más bonito como que tiene más flores más cuidado ¿vale? al final esto también fue la sede de la exposición iberoamericana y por tanto tiene mucha vegetación de otros continentes y demás está muy guay la verdad yo os recomiendo mucho que vengáis y por supuesto que nadie se ofenda por el retiro y por la ciudadela que son también preciosos y el palacio de cristal me encantó la fuente con los caballos dorados me encantó también pero no sé yo es que esto lo siento como más especial mirad qué bonito las torres estoy intentando no ponerme las gafas de eso para que para nosotros todo el día con las gafas sabe que se me vea un poco la cara pero es que es imposible de verdad es que me escuecen los ojos me ha hecho mucha gracia porque a ver si se ven esas dos niñas que van por ahí andando me han visto mientras estaba haciendo la miniatura para el vídeo que será aquí en la plaza España y se han empezado a reír y yo he pensado normal porque entre la gorra las gafas de sol lo blanco que estoy se creerán que soy un británico que vengo de la city de Londres no saben que en realidad me han parido aquí en la plaza España vamos y nada ah y creo que el blog va a ser un poco de trabajo hoy porque realmente es lo único que puedo comunicar Dios me acabo de sentar en estos bancos de azulejos a torso y os juro que me arden las piernas vamos madre madre mía y bueno ya para ir cerrando el blog que tampoco quiero que se haga muy largo porque no hay muchas más cosas interesantes es que justo en el momento en el que empiezo con todo esto de la visión también en mi trabajo normal me han dicho de o sea mi trabajo de siempre vale me han dicho de trabajar más horas que claro yo llevo mucho tiempo queriendo eso pero ahora con todo lo que tengo ya encima me cuesta más pero claro me viene muy bien el dinero para ahorrar y seguramente si todo vaya bien y demás con Ale pues a lo mejor para el año que viene no sé si irme a vivir allí a Alicante porque claro él trabaja allí es funcionario y demás y con lo cual en todo caso el que se tiene que mover soy yo sabía además me ha encantado Alicante tiene playa y de todo y siempre he querido vivir en la playa así que me va a venir bien pero yo os digo que estaré unos meses súper apurado no sé ni cómo lo voy a hacer de verdad pero vamos que yo pienso que puedo con todo que si me viene todo esto en la vida es porque yo puedo os podéis creer que soy sevillano y jamás me he montado en una barca de esas siempre he dicho 300.000 veces de que me voy a montar y jamás lo he hecho mira que es romántico qué mono veis es que tiene un laguito por toda la plaza y también está lleno de peces lo que pasa que ahora mismo no los veo puedo planear un vlog porque en verdad os digo si os voy a enseñar el parque pero hoy me voy a quedar en la plaza de España y otro día ya os enseñaré el parque que tiene sus cositas también muy bonitas pero es que hace muchísimo calor de verdad y me va a dar un algo mal y no tengo ganas de acabar en urgencia así que me voy a despedir aquí pero sí que os digo y la verdad es muy importante para mí como empecé este vlog diciendo que gracias de verdad por todo el apoyo que me estoy dando en TikTok por todo de verdad me dejáis mensajes incluso por privado una chica que me dijo que es guay todo el contenido que hacía y que le gustaba mi personalidad y de verdad que eso me llena muchísimo así que muchísimas gracias desde estas últimas 48 horas ya voy por los casi 1300 seguidores que es brutal y nada que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo por favor darle like y suscribiros al canal si os gusta este tipo de cerca de viaje de libro de un cajón desastre que es lo que dice mi hermana que es este canal así que nada nos vemos en la próxima y y ¡Gracias!